Desgastado y acabado En este basurero Siento que desespero Preso en este lugar Atado con cadenas Poco a poco muero Esta vida que llevo Ya no la quiero más Jesús ahora te pido Que te quedes conmigo Ilumina mi oscuro camino En mi corazón Te quiero recibir Porque Jesús Estoy cansado De tanto correr Me siento lastimado Ven a salvarme A rescatarme Para ti soy diamante En basurero Ven Jesús Ven y toma Mi vida entera Acéptame Como tu hijo Y transformame Señor Mi alma te necesita Jesús Este no es mi lugar Es tan grande Y tan inmenso Tu amor Que me has venido A buscar Por favor Ven y rompe las cadenas Lléname de tu paz En esta vida En esta vida Solo tengo dolor Jesús Yo no puedo Amar Amar Música 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 Hace rato que te observo En ese basurero En ese basurero No fue la mala suerte La que te llevó hasta ahí Fueron las decisiones Que erradas tomaste Las que ahora allí te tienen Sin poder salir Yo soy Dios Que he tenido Tantos planes contigo Y aunque hoy Ni siquiera lo imagines Yo todavía Los puedo cumplir Yo soy Jesús Y te ofrezco Mi ayuda Mi poder Y te extiendo Mi mano Para salvarte Y levantarte Yo soy el que te ama Como nadie Quiero limpiarte Y con mi sangre Quiero romper Tus cadenas Y libertarte Quiero sanarte Eres un diamante En basurero Di Jesús Ven y toma Mi vida entera Acéptame Como tu hijo Y transformame Señor Tantas cosas Quiero entregarte hoy Que por amor Quiero dar Eres mi hijo Y siento mucho dolor Viéndote en ese lugar Acéptame Acéptame en tu vida Y tu corazón Quiero llenarte De paz Por ti mi vida La entregue en la cruz Para tu alma salvar Di Jesús Ven y toma Mi vida entera Amiga que me escuchas Repite esta oración Conmigo Padre celestial Reconozco que soy pecador Acepta a tu hijo Jesús Como mi Señor Y salvador Ven y toma Mi vida entera Y escríbe mi nombre En el libro De la vida Te lo pido En el nombre De Jesús Amén 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 El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, la salvación se encuentra en Él ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Estarás tú velando como las diez virígenes Estarás tú velando como las diez virígenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando como las diez virígenes Estarás tú velando como las diez virígenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, y nos llevará En una nube blanca, Cristo volverá Cristo volverá Con poder y gloria, y nos llevará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el fuego celestial Cristo viene otra vez Oremos, hermanos, en todo lugar Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el fuego celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el fuego celestial Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el fuego celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Y nos llevará Vosotros, los hijos de Dios Mira, bendecida Jehová Vosotros, los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo eres fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo eres fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo eres fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo eres fiel Estas son 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 Y decirle que sólo eres fiel Ese es uno Y decirle que sólo eres fiel Ese es uno Más adultos ¿Ywhich le das? ¿Y qué es el músico? Pues, a él ¿Y qué es el músico? La primera flor eterna que reposó en un tiempo en un jardín A esa flor le dieron muerte pero resucitó Triste es esa flor mi rey de amor Que ha sembrado aquí en mi corazón La semilla de la libertad como el viento soy Hoy vivo cantando A Dios vivo exaltando Y el Espíritu Santo me está llenando de su poder Y el Espíritu Santo me está llenando de su poder Preso estaba yo y él me libertó Preso estaba yo y él me libertó Y él me libertó de las cadenas del enemigo Y él me libertó de las cadenas del enemigo Preso estaba yo y él me libertó Preso estaba yo y él me libertó Y él me libertó El eterno Dios eterno es Esencia en perdón, esencia en fe Vives mi esperanza en él nunca me avergonzaré Es cultor de paz original Es cultor de paz original No la paz que el mundo puede dar Una paz que el mundo siempre ha querido disfrutar A Dios vivo exaltando A Dios vivo adorando Y el Espíritu Santo me ha consolado Mi tierno Rey A Dios vivo cantando A Dios le estoy glorificando De su favor soy coronado Sacia mi boca, la sacia de pie Preso estaba yo y él me libertó Preso estaba yo y él me libertó Y él me libertó Y él me libertó De las cadenas del enemigo Y él me libertó De las cadenas del enemigo Preso estaba yo y él me libertó 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 Oh 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 Gracias por ver el video 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 Amigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video